Muy buenos días. En estos fines de semana de pandemia ocurren cosas interesantes. Una sobrinita me vino a visitar y me preguntó, ¿tú que comentas tantas cosas por televisión sobre los problemas del país? Si tuvieras una varita mágica, si pudieras resolver uno de los dos problemas del país, ¿cuál de esos problemas tú escogerías? Estuve en contestarle. Tuve que pensar, para mí mismo, tal vez el empleo, eliminar el empleo, pero eso se puede resolver tal vez con más turistas, con más zonas francas, con una reforma tributaria que grabe a los ricos y el dinero lo gasta el gobierno en obras públicas creando empleo. Hay economías de pleno empleo. Entonces le dije, mira, si yo tuviera esa varita mágica, yo haría que el país tuviese gente bien educada. La educación es la solución. Y ella me dijo, pero tío, ya eso lo resolvimos con el 4%. Los papás de todas mis amigas se pusieron unos paraguas verdes, salieron y ya se resolvió. Hay mucho dinero para la educación. Yo le contesté, hubo mucho dinero para construir edificios, para escuelas, pero no para mejorar la calidad de la educación. Y ahora con la pandemia, surgieron dos problemas. Los maestros que siguen ganando su sueldo sin dar clases. Y la educación virtual por televisión, que por más esfuerzo que se hicieron, los únicos que ganaron mucho ahí fueron los que diseñaron los programas y los dueños de los canales que recibieron paga por su proyección. Pero los niños no, o no tenían electricidad en su casa, o si la tenían, no tenían computadoras. Y si no tenían computadoras, tampoco tenían iPad o teléfonos inteligentes. Y si lo tenían, no había nadie que controlase que ellos realmente se dedicasen a ver esos programas y no otras cosas. Ahora, el sindicato de los maestros, que pertenece al partido de gobierno, el PRM, porque ahora todas las profesiones tienen sindicatos, y los sindicatos están ligados a partidos políticos, en vez de defender los intereses gremiales exclusivamente. Pues el sindicato de maestros está buscando todo tipo de excusas para seguir recibiendo sueldos sin dar clases. Le expliqué a esta niña que cuando yo era bachillero, o estudiaba en el bachillerato, el bachillerato del gobierno, que eran las normales, educaba mejor que las escuelas privadas mayormente pertenecientes a la iglesia católica. Y ahora todo se ha invertido. El que tenga dinero, manda a sus hijos a escuelas privadas con la baja calidad de enseñanza en las públicas, ya sea en primarias o secundarias. ¿Por qué le conviene al país tener una población bien educada? Piense en Costa Rica, un país parecido al nuestro. La educación, según las pruebas PISA y otras, es mucho mejor que la de nosotros, y ahí es que se están instalando en las zonas francas. Todo este sistema de alta tecnología, las empresas que el gobierno americano está insinuando que deben dudarse de China y estar cerca de la frontera americana, la alta tecnología, los centros de llamadas. Eso es a lo que debemos aspirar, y no seguir en zonas francas, usando fuerza muscular, preparando pantalones jeans o construyendo zapatos. Ha sido muy triste la noticia de que para el concurso, para los nuevos profesores, que son miles, se excluyó los que se acaban de graduar de ese instituto de estudios superiores y también de los graduados para educación e INTEC, bajo la excusa de que no tenían todavía su título. Son excusas, esos son los mejores, y lo han sacado para que no concursen porque no pertenecen al sindicato. Los bien educados consiguen empleo ya sea aquí o en el extranjero. Pero para eso tenemos que modificar sustancialmente nuestro sistema educativo. Nada de que el 4% lo resolvió, no lo resolvió en nada, porque no atacó el problema principal. Que pasen muy buen día.